Los títulos son los delirios de la calle de Avellaneda. Nos quedamos con el principal, ¿te parece? Allí donde Kicillof y Ferraresi inauguraron este centro cultural Kirchner en la isla Maciel, donde obviamente habló el intendente, pero también lo hizo el gobernador de la provincia de Axel Kicillof. Después de que el neoliberalismo de nuevo intentaba allá por los 90 arancelar las universidades, de nuevo intentaba ponerle límite al ingreso de los sectores populares a la formación, pero también privarnos de ciencia, de tecnología, de cultura, de arte nacional. En esas épocas donde lo que campeaba era el desinterés, el malestar, vino Néstor a decir que el pueblo argentino tiene la mejor ciencia, el mejor arte, la mejor cultura y la mejor historia. Recuperar la autoestima cuando nos decían que no tiene que haber obra pública en los 90, en infraestructura o que lo hagan los privados. Néstor vino y ya en aquel discurso pocos días después de lo que estamos conmemorando un 25 de mayo en ese discurso donde habló de proponernos un sueño nos dijo que había mucha deuda social, que había una deuda que no era ni con el fondo ni era tampoco con los acreedores extranjeros, era con nuestro pueblo que no tenía cloaca, que no tenía agua, que no tenía vivienda, que no tenía rutas y llevó adelante con Cristina el plan de infraestructura más importante. Por eso ver acá, Jorge, lo que estás haciendo en Avellaneda fue siempre inspirador para lo que hicimos estos años en la provincia de Buenos Aires. Néstor mostró que la política no era un tema de burócratas. Néstor mostró que la política no era un tema de tecnócratas que venían con planes creados en Washington para aplicar en los países periféricos. Néstor mostró que hacía falta coraje, audacia, lucidez, pero sobre todo coherencia y entrega para transformar este país. Así está el gobernador de la provincia de Buenos Aires en la Isla Maciel. Esto fue el sábado, el mediodía. Luego vamos a escuchar parte del discurso también de la ex vicepresidenta, la expresidenta de la nación que en Quilmes también inauguró el microestadio Néstor Kirchner. Néstor Kirchner.